... de Windows 8 en el mercado mexicano y estamos seguros que Windows 8 va a revolucionar la forma de de cómo nos interactuamos hoy con las computadoras, con los dispositivos con una nueva generación de servicios disponibles para Windows 8 que a partir del día de mañana estarán listos para el mercado mexicano 75% ya de los pedidos que han hecho los principales retailers en México ya tienen Windows 8 y nos entusiasma muchísimo porque vamos a tener próximamente ya a partir de la próxima semana aproximadamente casi 192 diferentes SKUs de dispositivos con Windows 8 en México aproximadamente el 16% de estos dispositivos van a tener funcionalidad Touch vamos a tener listos en México estos All-in-Ones que tanto nos gustan a todos Touch, vamos a tener Ultraboots Touch y también vamos a tener disponibles en el mercado mexicano nuevas generaciones de tabletas y eso nos tiene bastante contentos otra de las áreas padres que van a ver, por supuesto esto de los SKUs va a ir progresando de aquí a diciembre donde queremos que vamos a llegar a un número de 222 casi 230 SKUs listos para la Navidad que va a haber y esto va a seguir en evolución por supuesto, ya esperamos que prácticamente el 100% de las máquinas que encuentras en el retail que tengan Windows para el día de diciembre y esto es muy diferente a lo que sucedió hace años con Windows 7 si lo ponemos en contexto que el día de lanzamiento solo había el 40% de los retailers que tenían Windows 7 ya van a haber listas para el viernes, mañana 48 mil máquinas en puntos de venta listas haciendo despliegue de Windows 7 perdón, Windows 8 tenemos, este, vamos a tener, ahorita ya tenemos listas para este viernes aproximadamente 5 mil 500 personas en diferentes puntos de venta más de 5 mil 700 puntos de venta a nivel nacional y van a haber un despliegue sin precedentes de Windows en México en las principales ciudades de Monterrey y Guadalajara el Marketplace nos tiene muy, muy entusiasmados como decía, una nueva generación de apps tenemos apps para todos los gustos, sabores y colores nos hemos preocupado ahorita en esta primera salida de las aplicaciones en México que las aplicaciones más utilizadas de vida y estilo, noticias, deportes, entretenimiento en fin, estén las aplicaciones listas para todos los consumidores aplicaciones Cinepolis, televisión de deportes, televisión de noticias prácticamente todos los periódicos ya están listos para salir con sus apps Cinepolis, en fin, hay una gran variedad de apps que de alguna manera, esto es solo el inicio y van a ver esto progresando fuertemente en los próximos dos, tres meses porque es importante en esto, hoy el mercado mexicano tiene más de 26 millones de computadoras con Windows y esperamos que en los próximos 12 meses embarquen aproximadamente 7.1 millones de computadoras con Windows entonces de alguna manera, toda esta nueva versatilidad que le vamos a añadir con nuevos dispositivos de nuevo, más, por mucho enriquecer la oferta que tenemos en el ecosistema en México Precioso Bueno, hay tres formas de poder adquirir Windows La primera es una nueva computadora Bueno, es que alguien te lo regale, ¿verdad? También es otra Para la idea La otra es, pueden ir a partir de mañana a su tienda favorita Y van a poder adquirir Windows 8 Professional Va a ser Professional de aquí hasta el 31 de enero del año que entra Por $1,099 Es aproximadamente el 25% del costo normal de Windows 8 Professional Entonces es muy buen momento para comprarlo Otra forma es a través de nuestra tienda en línea Que va a estar disponible mañana Donde van a poder descargarlo Y va a salir en $529 pesos Y la otra es, si comprar una computadora con Windows 7 Cualquier edición excepto Windows 7 Stable Van a poder actualizar Desde el 2 de junio de este año hasta el 31 de enero del año que entra Van a poder actualizar la Windows 8 Professional Que es también el SK1 de mayor nivel que tenemos Por solo $1,99 pesos Y todos los precios, son precios superidos Y están super cercanos Y prácticamente todos los retailers a nivel nacional Va a haber disponibilidad del producto Y el que se conecta online Y ya digo, no hago las opciones que hago Toda la información está en Windows.mx No, Windows.mx ¿Cómo permite que se pongan mercados Las computadoras ahora Los smartphones y los alimentos Están formando mercados ¿No? ¿Oye usted? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Cuando me refiero a dispositivos Lo que estamos haciendo con esta nueva versión de Windows Es reimaginar Windows Pero también reimaginar el ecosistema de computer o de dispositivos Creemos que lo que va a hacer Windows Es que le vamos a dar una gran versatilidad nuevamente al mercado Porque si yo quiero traer una Ultrabook con Touch, ¿por qué no puedo traer una Ultrabook con Touch? Si en el escritorio de casa quiero una computadora all-in-one y que tenga Touch, ¿por qué no puedo tener esta computadora con Touch? O bien, una nueva generación de tabletas, ¿no? Que eso es una nueva propuesta para el mercado, es decir, lo que te estoy diciendo es que 16% de la propuesta que va a haber ahorita en el mercado, va a tener Touch allá afuera, lo cual es algo que los consumidores están buscando, ¿no? Y devices, Windows, tabletas, es algo que nuestros clientes nos están pidiendo muchísimo, ¿no? Y creo que ahí van a ver esta primera ola de OEMs, tanto multinacionales, marcas locales con propuestas de tabletas en México, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es? Asus, con su tableta RT, HP Envy, su tableta, esta que es de híbridos, que les llaman, perdóname, la X2, Samsung, Lenovo, Sony, Mi Box, Compax, y bueno, y Icer también, diversidad va a haber también de no solamente tabletas, ahorita los pueden ir allá a ver algunas de ellas, en la noche vamos a tener otros de híbridos, ¿no? Entonces, nos interesa mucho que un usuario de Windows sepa que con su teclado y su mouse tradicional puede usar el nuevo Windows, pero si lo que tú quieres es una tableta que tenga Touch, puede usarlo. O la combinación de ambos. O la combinación de ambos. Algo que es bien interesante que no te dije, que eso nos tiene bien emocionados. Entonces, ustedes vean la interfase de Windows, que algo que lo hace único son estos tiles vivos, ¿correcto? Que es exactamente lo que tenemos en el Windows Phone. Y si ustedes tienen Xbox hoy, ¿quién tiene Xbox aquí? Xbox Live. Accesen hoy a Xbox Live vía el servicio de Xbox. Hoy sale al mercado la nueva versión de interfase de Xbox. Que lo va a adorar todos los usuarios de Windows. Entonces, al día de hoy ya vas a ver esa, de alguna manera, uniformidad entre Windows Devices, Windows Phone y Xbox, ¿no? Y súmale a esto los servicios nuevos que estamos anunciando, como es Xbox Music y otras tecnologías video, música y tecnologías como Sky para Windows. ¿Puedo decirte que hablaste de la parte de las agendas? Vamos con todo. No, no, habiendo tanta oferta en el mercado, ¿no te consideras también prioritaria? Entonces, Surface. Surface. Finalmente, es... Sí. Digo, ustedes estaban buscando la compañía de Google, o estamos escuchando de, digamos, ya hasta la fecha de las marcas, que van a decidir a las marcas, que van a decidir a las marcas, que van a decidir a las marcas, que van a ver el tiempo. Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, nosotros, sin duda alguna, siempre hemos sido una compañía que genera opciones para Microsoft. Es muy importante el ecosistema de los fabricantes. Yo quiero insistir en eso. Es decir, ahorita la prioridad en México es que este ecosistema levante y que haya disponibilidad de todas las tecnologías que hoy van a ver, lo que ya mencioné. Y sin duda, Surface es una nueva propuesta para Microsoft en el mundo. Y próximamente, conforme vayamos evolucionando nuestro camino en el mercado en los próximos meses, daremos noticias de que sigue pasando. Hay una pregunta, para el usuario rebelde mayor de 40 años, rebelde, que viene usando el XP, que con trabajo cambió a Windows 7, y ahora se enfrenta con que no hay menos de inicio, con que es algo completamente nuevo, y nos costó a muchos, bueno, los que tengan más de 40, no sé si quieren, se supone que nadie, ¿verdad? Ahora, cambiar, ¿qué han pensado? ¿Algún tipo de estrategia? ¿Algún tipo de estrategia? Bueno, uno es, el nuevo diseño de Windows 8, está pensado para ser intuitivo, es decir, nosotros hacemos pruebas sobre qué es lo que la gente espera que haga el equipo cuando la está usando, y es exactamente lo que hace. Entonces, hay cuatro gestos que la gente debe de aprender, son básicos, o sea, nada más, ya sea con ratón o con las manos, tiene que aprender cuatro gestos, con eso tiene acceso ya. ¿Cuál fue? Es sacar el menú de accesos, los menús de la aplicación y el poder cambiar de una aplicación a la otra. Entonces, en lo que yo he llegado a ver, la gente mostrando esos gestos, le entiende fácilmente porque es sumamente increíble. La otra es, sigue existiendo en el escritorio. Entonces, la gente que tiene todavía un acervo de, la gente de 40 años tenemos por lo general, ya una inversión en programas que hemos adquirido para Windows, van a poder continuar con los actos, como por ejemplo Office. Office funciona perfectamente en Windows, inclusive funciona en toda la gama, ¿no? Entonces, van a tener que aprender, hay una pequeñísima clara de aprendizaje, pero va a ser muy natural y además va a existir lo que ya conocen. Quiero decirte, Capón. Quiero añadir algo que decías tú, Eduardo, es muy importante es, Windows XP va fuera del mercado. Estamos dándole a nuestros clientes y consumidores con anticipación, en 2014 Windows XP sale cualquier aporte que Microsoft pueda dar a la plataforma. Estamos hablando de más de 12 años y en el mundo, como la velocidad que se mueve el mundo, nuestra sugerencia es que esos usuarios migren a una nueva versión de Windows 8. Y ese es un comentario, Windows 7, muchos, algunos de los core de Windows 7 están en Windows 8. No debería haber ninguna preocupación más allá de lo que tú decías de la nueva y capaz en compatibilidad de aplicaciones. Esto está sumamente bien, este, cuidado. Y las herramientas para los desarrolladores, o sea, ya está todo disponible porque, por ejemplo, aquí en México seguimos encontrando gente que tienen que utilizar Explorer muy antiguos, para que funcione con interfaces de programas muy viejos que tienen, ¿no? ¿Les parece si seguimos platicando en la mesa? ¿Tenemos lugar para que nos sentemos y llegamos en la conversación? ¿Te quedas? ¿Comes? Comiendo, sentaditos, ¿les parece? Y un poco más frescos. Ya les abrimos la ventana. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos al fondo. ¿Quieres contestar para que no se corte y nos vamos a la mesa, ¿les parece? Sí. Herramientas de desarrollo. Ajá. Ya hay herramientas de desarrollo. Hace algunos meses lanzamos la nueva versión de Visual Studio. Entonces, la gente que utiliza Visual Studio, después de desarrollar, para Windows 8, la otra era versiones anteriores de Internet Explorer. Sí, así es. Tú con Internet Explorer 10 puedes simular versiones anteriores de Internet Explorer. ¿Incluyendo el 8? Incluyendo el 8, sí. Entonces, le das clic, botón que dice simular versión 9.8.6. Y desde el 10, estando en tu browser 10, le das clic, quiero simular una sesión de Windows Internet Explorer 6, clic. Le das simular. Y las herramientas de desarrollo también tienen algunas capacidades para poder simular cómo se, cómo haría el render de una página, algún navegador en este sitio. Y no nada más los masters, sino también algunos de la competencia. Entonces, las herramientas de desarrollo es un mundo aparte, que corresponde mucho, obviamente, pero que ya tiene herramientas para que los desarrolladores puedan ver cómo funcionan los sitios web en diferentes partes. Padrísimo eso, ¿no? Sí. Ayer me pasó, estaba en la casa, accesando un sitio, un estudio de liderazgo que tengo que hacer ahí, de que me preguntaría, ¿no? Y le doy clic, que estaba yo en el browser 10, y porque es la primera vez que usé esa pantalla, le doy versión 9, porque el site decía solo compatible por... Perfecto. Vámonos a comer. Bueno, gracias.